No, ok, papá, ya me pelito No, ok, 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 bueno, 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 bueno Bueno, yo quiero, yo quiero, yo quiero Que toda la gente que está aquí adelante, salga de pie, y cantando, y dicen Oye musi Oye, mamá, mamá Cantámolo, mamá Que se cae solo con mirarla Pero en la casa de 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 la casa Y ahora se va, y en un rincón Dos brazos de cosas te dan una ilusión Se besan en la boca, pero ya no se pasan Pero en la casa de 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 la casa la mitad, pero hoy se ha ido alejando de mi, pero es así, porque hoy nuevamente me ha puesto la mitad, pero no, pero no, pero no, pero es así, porque hoy nuevamente no hay una idea, porque yo me he quedado en fin, porque no hay una idea, pero no hay una idea, porque Déjale pa'lante, papá, tranquilo que hay ahí en el sosejo, vamos a tener la vuelta, vamos a la ruleta, la ruleta es el que mata, quiere ganar lo que quiere, déjale pa'lante, pico, déjale pa'lante, pico. Este es el sosejo de la jockey, seguimos con el jovenaje jockey, la que ve, un hito rumbero, este hito es rumbero, ¿vieron? Y el fútbol, querido, va a la lucha en la vida, al barrio, al carajo de la red, al barrio, al carajo del sol, no lo es que juega, déjale pa'lante, pico, 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 déjale pa'lante, pico. Buenas papas El embarazo yo te dije que solo sé, que la playa es un cobalaje al fin Ligia, 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 Ligia Ay, ay, ay. Te voy a llorar el Teatro de Gran Más, tu eres más grande. Una palabra te quiere mucho. Esta es una de las dosis. Y una de las dosis. Y dice así, compañero. Ey, yo voy a que te la women's. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ser más enemigo de yo ando. Ay, ay. ¡Suscríbete!